Hola, feliz 2022 para todos. En este primero del 2022, primero de año y primer video del 2022, me senté para compartir con ustedes algunos pensamientos y reflexiones, aprovechando que los trasnochados descansan, por lo tanto algún vehículo lejano, algún perro del vecindario o los pájaros del viento son los únicos que pueden llegar a hacer un poco de ruido de fondo. Bueno, al momento de decir cosas, suele suceder que las mejores cosas que uno tiene para decir se queden en el tintero. Voy a tratar de ser breve, directo. Por ejemplo, yo subo muchos videos practicando formas técnicas, sugerencias, exploraciones, secuencias. Subo otros tantos videos entrenando con los aparatos, como el muñeco. Y muy pocos videos, donde de pronto interactúo con otra persona. Y por lo general son mis videos de empuje de mano, manos pegajosas. Y sobre eso les quería hablar en primer lugar. Con todo el respeto que me merecen todas las personas que sí comparten y suben videos mostrando combates a la defensa personal, vamos primero por partes. A mí particularmente me gusta combatir, me gusta practicar el combate como una herramienta más para lograr habilidades o al menos mantener unas habilidades mínimas de reacción, respuesta, asimilación, al castigo físico. No soy un deportista, nunca lo fui. Solamente practico Kung Fu desde el año 1985 hago arte marciales y del año 88 Kung Fu. En realidad, en estos más de tres décadas de arte marciales, yo transité este camino y me gusta sostenerme en él y ser coherente. Mi respeto y mi aplauso a los que hacen las cosas diferentes. Me parece bien, hay que celebrar la diversidad y cada cual podrá ir eligiendo. Cuanto más opciones tengamos para elegir, mejor. Con respecto a mí, muchas veces se dice la bolsa no devuelve los golpes, el muñeco no devuelve los golpes. Bueno, en una situación ilustrada de defensa personal, más allá de que a veces se pueden compartir sugerencias para la defensa, pero lo cierto es, y con todo respeto que me merecen las personas que suben videos donde muestran técnicas de defensa personal, lo cierto es que toda situación de peligro tiene un altísimo componente de espontaneidad. Es decir, es imposible predecir a ciencia cierta lo que va a pasar. A veces hasta es imposible predecir cómo se va a desencadenar una situación. Hay que saber separar una situación donde uno va transitando por un lugar y un eventual ladrón quiere arrebatarme el celular de lo que es entrar a un lugar y que de pronto alguien nos miró mal, nos empuja y toda una situación que se desborda. Hay distintos factores y circunstancias. Por eso es que va a ser muy raro que yo suba videos donde muestro defensa personal. No va a ser imposible, va a ser raro. Porque considero que es muy difícil encajonar situaciones que son impredecibles y tenerlas como algo que ya está previsto. En cuanto al combate, el combate tiene un componente de exigencia, pero hasta los mismos combates profesionales, ninguno es igual a otro. Ningún peleador se encuentra de la misma manera durante un tiempo muy prolongado. Como es natural, en su condición de ser humano inclusive, tiene sus altibajos y por lo tanto, yo en lo particular veo el combate como una herramienta. Como pegarle a la tabla de golpes, como entrenar con el muñeco madera, para pierna, bolsa. Es un elemento de aprendizaje y de mejora de las distintas capacidades. Entrenar defensa personal. Prefiero entrenar alguna modalidad de manos pegajosas o empuje de manos más espontánea para desarrollar los reflejos, para desarrollar la capacidad de respuesta. No quiere decir con esto que no haya un determinado grupo de reglas en cuanto a la defensa personal, noción de distancia, ángulo de ataque, distintas maneras que lo pueden atacar a uno. Estamos hablando del combate donde no intervienen armas de fuego o armas arrojadizas. Un arma arrojadiza puede ser una gomera, una piedra. Si, por mucho kung fu que yo sepa, si hay alguien con una gomera a 20 metros y tiene una tuerca en la gomera, voy a tener que tener mucha suerte, más que reflejos, para esquivar, a menos que tenga una pésima puntería. Pero si hay alguien que me está apuntando con una onda, una gomera, una resortera, como dicen en algunos países, con una tuerca en torre, o una piedra, lo más probable es que me peguen. Ni hablar de si tiene una pistola. Entonces, es muy difícil establecer y tratar de encajonar parámetros donde la tengamos muy segura. No existe el 100% seguro. Entonces, por eso yo elijo hacer lo que hago. Mi canal, en cuanto a cantidad de suscriptores, es chiquitito, chiquitito. La verdad que me sorprende la cantidad de visitas en comparación a la cantidad de suscriptores. Me gustaría que mi canal creciera. Pero, en principio, hago lo que yo quiero compartir y lo que considero que en cada ocasión que aborde un tema, como ahora, es lo que me gusta transmitir. Habrá gente que se aburrirá. Habrá gente que permanecerá a la expectativa, que se motivará. Pero, en definitiva, elijo ser fiel a mí mismo para poder transmitir algo genuino. Y después, bueno, cada quien es dueño de ver o no ver, o hasta qué punto ver. Pero, en este 2022, pienso seguir haciendo esto que no significa que no vaya a intentar una mejora sobre lo que les propongo. Mis videos son muy... No tienen edición, o tienen mínima edición. Son videos muy caseros, como ya hablé en una ocasión. No pretendo enseñar nada, aunque la docencia en los temas marciales me gusta, pero acá, más que de enseñar, pretendo compartir. Y, como ya dije anteriormente en otro video, no pretendo que cada cual vea, elija, le sirva para decidir por sí mismo, reflexionar. Pero, en definitiva, estamos en ese punto. Iniciando un nuevo año, esperando que sea bueno realmente para todos. Y, bueno, nada. A los que me siguen, a los que visitan mi canal, muchas gracias. Y, estamos... Las puertas están abiertas para todos los que se quieran sumar. Los que son practicantes de artes marciales, de cualquier disciplina, les deseo lo mejor en su área. Sé que lo que hacen, lo hacen convencidos. No pierden ese convencimiento. Y, lo mejor, para todos. Muchísimas gracias por estar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!